También se los pidió, yo lo que voy a hacer es hablar con el delegado de la PGR pues para tratar de coadyuvar para que ese asunto se resuelva. Porque ayer entiendo, de acuerdo a la información que tengo, que dejaron, les dieron libertad a los dos trabajadores que pertenecen a una empresa de seguridad, pero entiendo que hay otras personas que pueden estar, entonces yo creo que hay que verlo. Y hay que ser muy precisos en el tema del combustible. Yo vuelvo a reiterar lo que dije ayer en una reunión con un grupo de líderes de diversas organizaciones que están relacionadas con el campo. En muchos pueblos, si no decir en todos, venden gasolina, venden los 10, los 20 litros, y eso lo sé porque lo he visto quienes hemos sido presidentes municipales a los pueblos que vamos alejados, venden gasolina. Es una práctica normal. Entonces yo lo que creo es que no perdamos de vista que esa es una práctica que va a ser muy difícil erradicar y que no vayamos a confundir que en Guerrero hay problemas como los está habiendo en otro estado. De ninguna manera los hay. Y que tampoco nos prestemos a presentar escenarios como si los hubiera, porque no los hay. Yo creo que hay que ubicar perfectamente el asunto. Y mi llamado es que se actúe con prudencia y con sensatez frente a todos estos asuntos. Gracias. 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 Un saludo a todos. Gracias.